Noticias del momento de Estados Unidos de América. ¿Estamos al borde del colapso? La periodista que renunció a su carrera por denunciar la agenda radical de la izquierda. La periodista Stacey Dash, que trabajó durante 30 años en los medios de comunicación, decidió abandonar su exitosa carrera durante la era pasada por no estar de acuerdo con la narrativa que se estaba imponiendo desde las altas esferas. Dash, que era presentadora de un programa de noticias en una cadena nacional, se negó a leer el guión que le habían preparado, en el que se minimizaba la violencia y el caos que se vivía en las calles de las principales ciudades del país, mientras se criminalizaba a los ciudadanos que querían defender sus derechos y libertades. Dash, que ahora es una activista conservadora y una defensora de la ley y el orden, denuncia en su canal de YouTube la agenda radical de la izquierda, que según ella, busca destruir a Estados Unidos y al mundo entero. Dash afirma que la izquierda quiere dividirnos, hacernos sentir sin esperanza y dependientes del gobierno, y que para ello utiliza el miedo, la censura, el adoctrinamiento y la manipulación. Dash critica duramente las políticas inapropiadas de Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, al que acusa de haber mentido sobre la efectividad de las mascarillas, de haber impuesto confinamientos innecesarios y arbitrarios, y de haber contribuido a hundir la economía y la salud mental de millones de personas. Dash también cuestiona el papel de los medios de comunicación, a los que califica de enemigos del pueblo, por haber ocultado o tergiversado la realidad de lo que estaba ocurriendo en el país. Dash advierte que estamos al borde del colapso como país y como civilización, y que lo único que nos separa de los países del tercer mundo es el respeto a la ley y al orden. Dash dice que sin ley y orden no hay prosperidad ni seguridad, sino anarquía y miseria. Dash hace un llamado a los ciudadanos a despertar, a hablar, a defender sus valores y su patría, y a no dejarse intimidar ni silenciar por la izquierda radical. Dash concluye con un mensaje esperanzador, no estamos solos. Somos muchos. Somos fuertes. Somos libres. Y vamos a ganar. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y hasta una próxima emisión.